Con el CARI compartimos el orgullo de un gran activo que es Félix Peña, presidente de acá y pieza fundamental de nuestra fundación desde hace unos cuantos años. Para introducirles, bueno, yo estoy a cargo de la Banca Corporativa de Relaciones Institucionales del Banco. Tengo en el banco unos 28 años, soy bien mueble amortizado casi, que está ahí, hemos pasado sucesivos accionistas, este banco, como mencionó la hora, viene con un accionista anterior, los grupos suafricanos y las familias locales, previo a eso el Boston, que a su vez el Boston tuvo cambio de accionista, Banco Comerica y otros antes, con lo cual hemos resistido todos esos tiempos, pero fuimos testigos de los cambios y de qué es convivir con diferentes accionistas. De diferentes orígenes y nacionalidades y tan distintos como sus africanos, americanos y ahora chinesos, digamos. Y le diría que, comentario general, la gran experiencia como accionista y yendo a lo personal, más allá de presentar un poco qué es el banco, qué es el negocio, ha sido sumamente favorable, ¿no? Ha sido un desafío para todos los que estamos en el banco, donde la gran mayoría, excepto 27, 30 personas, son locales, muchos de ellos venimos de bastantes años en el banco, donde el grado de adaptación y el cambio cultural ha sido un desafío para nosotros y para ellos. Ese es un denominador común en todas las inversiones chinas en la Argentina y nosotros que las vemos a todas, que básicamente todas pasan por el banco en alguna ocasión o por alguna necesidad, sabemos los problemas que tienen y ha sido uno de los desafíos más grandes para pasar en la Argentina, para adaptarse tanto ellos al ambiente de negocios y a la cultura argentina como todos nosotros a la cultura china a los que estamos más expuestos. En este caso yo soy representante, claro, de una inversión china en la Argentina y estoy acá haciendo las veces del banco. Como inversor, ahora voy a anticipar un poquito qué es ICBC Group. Bueno, ICBC Group es el grupo, es el banco y la empresa más grande del mundo, o sea, tanto banco como empresa general del mundo en términos de capitalización del mercado, en lo estrictamente financiero, en términos de activos, en términos de depósitos. Como se lo mira, es un banco realmente masivo, es un banco que tiene activos por más de 4.000 billones de dólares, depósitos por más de 2.200. Para que tengan una idea, tiene casi medio millón de empleados, unas 17.000 sucursales y aproximadamente 560 millones de clientes. Es una dimensión realmente descomunal en todo sentido y desde el manejo de un banco un desafío fenomenal. Al lado, aunque es el sistema financiero argentino solamente para mostrar una foto de un tamaño relativo, el banco este es unas 27 veces el tamaño del sistema financiero todo junto. Que habla, más allá de lo impresionante del banco, de ICBC, no habla tan bien del sistema financiero argentino en general que es un tamaño relativamente chico. Después voy a pasar más sobre el banco y contarles un poquitito más. En términos de... Si lo tengo que describir al banco como unidad, es un banco, más que global, un banco internacional. Y yo lo diferencio porque es un banco que está en proceso de internacionalización, que lo hace diferente, en alguna medida, a lo que puede ser un banco global que ya tiene políticas globales y una forma de funcionar global. Este es un banco, diría, si lo tengo que simplificar, que va en el proceso de globalizarse, que por ahora se internacionalizó, que está en 42 países, acá en América está en Perú, también está en México, está en Brasil, está en Estados Unidos, está en Canadá, digamos. En operaciones bastante diferentes a la nuestra, pero que ha ya cubierto en un periodo bastante corto bastante esta geografía y en un proceso que ahora voy sobre él y sigue expandiéndose. Pero no dejan de ser unidades locales en cada país, digamos. A diferencia de un banco global, de los que por lo menos viví yo, donde las políticas y los reportes son globales, si la toma de decisión es global, acá hay bastante desarrollo local. Están en todos los países de Europa, están todos los marcados. En África ellos son los dueños, la primera minoría de Standard Group, que es el predecesor nuestro y la razón de la compra. O sea, el origen de la compra en la Argentina, de la inversión de ellos en la Argentina. Un banco chino internacionalizándose, cuyo socio en África estaba saliendo de la Argentina. Y ahí viene el origen, ¿no? Si llegan un poco para atrás, este es un banco del Estado chino, 70% del Estado, 30% cotiza en la bolsa de Hong Kong y de Shanghai, o sea, flota. Es un desprendimiento de lo que fue originalmente el People's Bank of China. O sea, en el año, allá por los 80, ese banco se divide por diferentes categorías de industrias y se crean diferentes bancos comerciales, el Bank of China, el Construction Bank of China, el Agriculture Bank of China y el ICBC, con un foco inicial en especialización por la industria que después dejó de ser. Ahora son todos bancos comerciales, les diría que bastante similares, de tamaño bastante parecido, siendo el tema más grande, digamos. Y bueno, ahí se abrió la bolsa, la apertura en el IPO más grande que hubo hasta uno de los últimos de las tecnológicas en el mundo a desarrollar. En el año 2005, en términos de la expansión global, como les decía, el proceso, acá están las fechas, no es tan antiguo, las primeras sucursales se abren en 1995, abrieron en Europa en varias unidades, en características no parecidas a la ICBC acá, en términos que van con mayoristas, con operación, de alguna manera, de acompañamiento a la inversión china o versíntica. en algunos países, en América solamente nosotros, y en alguna porción más chica en Estados Unidos, y en el sudeste asiático, tiene modelos de negocio de banca comercial, full, digamos, de banca de individuos y todo. Y fruto más del tipo de adquisición que se hizo, que de la política de crecimiento orgánico, que la política de crecimiento orgánico, que nuevamente son bancos mayoristas, acompañando a las unidades, a las compañías chinas, o la inversión china que hay en cada país. Que de hecho nosotros cumplimos esa función acá, de alguna forma. Y bueno, en el 2012, donde se da esta compra, que compran el banco acá, en el mismo momento prácticamente que abrían en Perú, y que abrían en Brasil. Posteriormente abren en México, y nosotros, básicamente continuamente, estamos viendo compras en otros lados del mundo. El banco de Argentina, bueno, lo que les conté, este banco era de estándar, y dos familias locales, que venden, estándar retiene el 20%, 80% hoy es actualmente del CDC, hay una opción de compra del remanente, probablemente en un momento pase, es una decisión de los accionistas. Y bueno, desde abril de ese año, que ya tenemos la marca, y operamos acá, una operación que continúa, básicamente, el negocio que hacía el estándar antes, ahí en los 10 votos. De hecho, si uno mira los negocios del banco de la banca, ha cambiado sustancialmente, más allá del paso del tiempo, y de la de venir en la Argentina, ha expandido su negocio, ha agregado el componente, si quieren, chino, en términos de negocio que hacemos, tanto en compañías nuevas, como los beneficios, o cosas que trae una entidad de este tamaño. Pero si uno mira el banco, hoy, el negocio chino, creciente, pero no deja de ser una porción marginal, de lo que hace, ahí se dice acá. Es un banco local, seguimos operando con todas las compañías que operábamos, tenemos un millón de clientes, ahora vamos a llegar, más o menos. Es un banco universal, como les decía, somos 3.600 personas, activos por 184.000 millones, más o menos unas casi 850.000 clientes de individuos, unas 46.000 pymes, y básicamente operamos con cualquiera de las empresas corporativas que existen en la Argentina. Tenemos 117 subcursales, y básicamente todo lo que es servicios tecnológicos, cajeros, un banco de un tamaño de los grandes mediados, digamos. Estamos en el grupo de los grandes bancos en la Argentina, con un arrobed y un tamaño relativamente menor a bancos como los españoles, Malicia, Macro, que son los bancos líderes en términos de tamaño en el sector privado, más allá de los sectores bancos del sector público, digamos. Con un negocio básicamente fundado, dirigido al sector privado en la Argentina. Y eso sí es una pequeña diferencia con respecto al banco en China, donde hay una distribución pareja entre el negocio con el Estado y el negocio privado. Acá seguimos con una operación que básicamente opera con el sector privado en la Argentina, con el Estado hacemos relativamente poco, más allá de cosas que se hacen desde el exterior y por línea de gobierno a gobierno, que ahora voy a mencionar. Lo que comentaba, estamos rankeando aproximadamente novellos décimos en el sistema financiero, entre los bancos privados un poco más, tanto en préstamos como depósitos. La operación es completa. En la Argentina ofrecemos todo lo que ustedes saben, los bancos, o sea, todos los servicios corporativos, de pymes, para banca de individuos completo. Tenemos una estrategia, si quieren, en red. Hemos crecido, como dice, siguieron abriendo subursales, de hecho, en los últimos años habremos abierto el año pasado unas 7 o 10 y así, pero con una propuesta mucho más digital, donde hay mucha inversión en digitalizar la oferta, y eso es a donde va a apuntar el banco. El banco va a crecer en su tamaño, probablemente no crezca tanto en las redes subursales, no tengo una ambición de ser el banco o de más cantidad de subursales en la Argentina. Y básicamente operamos con todos los segmentos que existen en la Argentina. En términos de depósitos del sector privado, les diría que en los últimos años, o de que somos ICBC, acompañamos, inclusive crecimos un poco en términos de participación en el mercado, en el crecimiento que se ha dado tanto en las carteras como en los depósitos, distribuidos en diferentes líneas de negocios, en las diferentes monedas. El adicional, si quieren, a esta foto es que el banco ha tenido fondeo de unidades del exterior a compañías argentinas que están por fuera del balance de publicación, o sea, del libro local, en un monto significativo apoyando proyectos en la Argentina. El banco, otras unidades han otorgado préstamos a la Argentina en proyectos básicamente de compañías locales, en industrias como todo lo que es energía, generación térmica, eólica, otras renovables, en petróleo, en proyectos de refinerías, en las compañías de telecomunicación, y hago acento en que esto es parte de la inversión a el sector privado argentino, no así a las compañías chinas en realidad, que también es parte de lo que hacemos, digamos. Pero de alguna forma se continuó la línea de su operación local dirigida al cliente local, fundamentalmente, digamos. El componente chino va creciendo por la instalación de más compañías. Y a ver, y como una síntesis de... Visto de uno que está hace bastante tiempo en el banco, vivió varios accionistas, le diría que uno mira al banco y dice a ver qué trajo este a la operación que tenemos nosotros, al negocio que tenemos nosotros, este nuevo excelente, digamos. Y la verdad que dejó mucho, desde el punto de vista de lo que le decía al inicio de la charla, como inversor, ha sido un inversor excelente, más allá de los desafíos culturales que hemos tenido, y de lo que significa el cambio accionista y adaptarse a una nueva cultura, a una nueva forma de hacer negocios, etc. El banco lo primero que hizo es capitalizar la operación local, con 100 millones de dólares, y desde entonces no ha distribuido dividendos, ha abierto sucursales, lo que conté en un ritmo... O sea, volvimos a ver sucursales en un ritmo que nos llevó al nivel que llegaremos en los próximos 2 o 3 años del nivel de sucursales que queremos. Adob, operando... Adob, prestamos a la Argentina desde el banco y desde subsidiarias del banco a proyectos en Argentina, esto no incluye las líneas de comercio exterior y no incluye tampoco las líneas al gobierno, en exceso a 3.500 millones de dólares para proyectos en estos últimos 4 años, diría. No hay banco en la Argentina que haya tomado esta exposición de Crosbórdal hacia la Argentina en los últimos años, uno de los bancos internacionales privados. Esto tiene que ver con una apreciación del riesgo, si quieren, particular o diferente, con una visión de invertir a pesar de los vaivenes que ha tenido la economía y de las cosas que han pasado, que la verdad nosotros no lo vivimos en los últimos tiempos de los 80 anteriores, aún siendo ellos muy buenos, digamos, para el banco. Estos son proyectos de los que le mencionaba, al sector privado, a la Argentina y proyectos de inversión básicamente de largo plazo, en lo que les comentaba, energía, petróleo, gas, agro también, donde ha habido inversiones en plantas, adquisiciones, varias de las que hubieron en los últimos años, de activos de petróleo, de activos de medios de comunicación, de industria de automotriz, en otras. Por fuera de esto, además, hay una inversión donde participa el banco, que la mencionó Ernesto, que tiene que ver con las obras de infraestructura. Esas son inversiones que hace directamente nuestra casa matriz, con esquemas donde interviene la compañía de seguro de crédito, o sea, en el sur, que es la compañía china de seguro de crédito, pero que ha tomado posiciones bastante importantes en los préstamos para el grano cargas, para las centrales hidroeléctricas, y ahora se ha comprometido el monto también para los proyectos centrales nucleares de propiedad, digamos. Que son procesos que han demostrado ser bastante largos. En términos de propuesta de valor, nuevamente, el banco es la operación comercial que uno conoció durante el tiempo para la Argentina. A eso le suma lo que le podríamos llamar los puentes con China. Ha sido un facilitador en todo lo que hace los flujos comerciales de financiamiento, así como que lo primero mencioné, de líneas a la Argentina para proyectos. Otro tanto ha pasado en las líneas comerciales para financiar tanto exportaciones como exportaciones, sobre todo exportaciones, por una cuestión del ciego de los clientes del banco, digamos. Después hemos ayudado al establecimiento de muchísimas de las compañías que han mencionado, Ernesto. Hemos ayudado en el proceso, hemos apoyado esas inversiones, a la vez somos tentivos de lo que les comentaba antes, de las dificultades que tuvieron también muchas de estas compañías en establecerse acá. Es dificultades que tienen que ver con nosotros, con la Argentina, con la regla, con lo que pasa, más allá de las propias diferencias culturales, digamos. Y el banco también fue asignado como Kering Banders recién viviendo. Y esta es una cuestión, si quieren, que hace a los componentes, si quieren, de la inserción internacional de China. Este es uno de los componentes, todos saben, China está tratando de alguna forma de promover al Remenby como moneda de valor el intercambio. Nosotros somos Kering Banders en la Argentina, que es parte de lo que hace a la instalación estratégica del Banco Rádia. Y finalmente, bueno, también otros aspectos que nos trajo, digamos. Mucho del apoyo que tenemos son equipos técnicos de nuestra casa matriz y de otras unidades. Nuestra plataforma móvil, la prestación de celular que tenemos, es básicamente traída de él. Muchas de las soluciones que tenemos nosotros en los portales, como el Marketplace, que de hecho ellos también ofrecen, y que son las compañías argentinas al Marketplace, de esos de allá, con una puerta de entrada al mercado chino, es traído o es facilitado por ellos, de alguna manera. Estamos próximos a inaugurar lo que llamamos una Smart Branch, que básicamente es una sucursal donde casi no hay gente, es todo autoservicio, con máquinas que le dan la tarjeta directa en el momento, o sea, un concepto bastante moderno, todo tecnología traída de allá. Y bueno, y después, todos los recursos técnicos que nos dan en términos de sistemas, y todo, ¿no? Y bueno, gente, ¿no? En términos de apoyo. Así que, un poco, vuelvo sobre el final, ya sobre el principio. Ahora sí, sí. Creo que ya está. Las conclusiones, para nosotros, que somos parte del banco, obviamente, ha sido una buena integración, en un periodo largo, en un inversor que lo vemos como un compromiso, que se ve desde la nueva distribución de dividendos, hasta mantener una continuidad, hasta las líneas y los recursos que ha establecido para la Argentina, que ha tenido las dificultades también de adaptación, han tenido una política de mantener bastante al management local, que preexistía, y lo han integrado en equipos de expatriados a los equipos, o sea, cada uno de nosotros, en los diferentes negocios, tenemos un correlato de un expatriado chino, que la verdad ha sido funcional a la continuidad del negocio, a la integración con este monstruo, y a facilitar los negocios, ¿no? Así que esas son un poquito las conclusiones, me tocaba venir acá a contar con uno de los ejemplos de las tantas invasiones que mencionó Ernesto. Y bueno, muchísimas gracias.